el señor les bendiga buenos días amados hermanos paz de cristo y damos gracias a dios verdad hermanos porque nos permite estar delante de su presencia y ante todo pues tener esa esa grata palabra que el señor nos nos ayuda también a fortalecer nuestra alma verdad bendecimos la vida de nuestro hermano jose piril que el señor lo siga usando de gran manera y pues agradecemos al señor por poner esos esos a esa palabra en cada uno de nuestros hermanos que predican verdad eso nos ayuda a que estemos firmes en el señor y como dice el hermano verdad que siempre estemos corriendo de esa carrera con ánimo con gozo y con la alegría porque a donde vamos no va a ser un cualquier lugar hermanos no ser un lugar santo un lugar en donde vamos a estar alabando donde no va a haber dolor donde no va a haber tristeza me gloria a dios por eso voy a leerles un texto y vamos a cantar unos unos cantos aleluya dice el señor en su palabra en salmo 145 en el nombre de jesús dice te exaltaré mi dios mi rey y bendeciré tu nombre y eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es el señor y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable amén gloria a dios vamos a cantarle al soberano al todopoderoso al que merece toda la gloria toda la honra y ahí donde está usted cierre sus ojos cante alabé glorifique porque dice su palabra que en medio de la alabanza él habita gloria a dios en el primer canto dice porque tú eres mi ayuda y tú eres mi fortaleza gloria jesús aleluya porque tú eres mi ayuda y mi fortaleza gloria jesús aleluya porque tú eres mi ayuda y mi fortaleza gloria jesús aleluya oh señor te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás te cantaré con el corazón todo y las fuerzas tú me darás yo sé que estás aquí 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 para amarme para bendecirme para bendecirme y darme todo tu amor para amarme para bendecirme para bendecirme y darme todo tu amor el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para está aquí para consolar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete en mí muévete en mi 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 Mi corazón llena mi vida de tu amor, muévete en mí, santo espíritu, muévete en mí. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. En el nombre de Jesús, hoy me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración, lo que te ofrezco hoy Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración. Lo que te ofrezco hoy Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas de la luna y las estrellas, vive Jesús. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los veinticuatro ancianos dicen, santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, aleluya. Un día orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero, y yo el barroso. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza, en la tempestad. Y quiero que aprendas, también a perdonar. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Recibe estas alabanzas, Señor. Tu pueblo te adora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por el tiempo. Buenos días. Vamos a estar orando, hermanos, por las diferentes peticiones de nuestros amados hermanos. Primeramente, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones que Él nos da. Esta mañana tan hermosa, hermanos, que el Señor tiene para con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te damos por esta madrugada, Padre Celestial. Amado Dios y buen Dios, Tú que eres grande y misericordia, Padre bendito. Primeramente, queremos ponernos a cuentas contigo, Señor Jesús. Perdónanos, Padre de la gloria, por lo que si hemos pecado, Padre Celestial, si te hemos ofendido, Padre Celestial, perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a ser mejores cada día, Padre Celestial. A entender más de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Rey. Padre, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. En esta hora de la mañana, Padre, te queremos pedir por nuestra hermana Claudia Flores, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, que la has regresado con bien a ella y a su hijo, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, porque la has acompañado, Señor, y la has regresado con ella, Padre bendito. Gracias. Gracias, porque tú tienes la mano, Señor, en el problema que ella, Señor, quizá esté atravesando, Padre bendito, pero ella exclama que tiene, Padre Celestial, su confianza puesta en ti, mi Rey amado. Gracias, Señor Jesús, por darle esa fuerza, esa convicción, Padre de la gloria. Gracias, 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 amado Dios, porque has puesto fe en ella, Señor Jesús. Y de alguna manera también ella se ha fortalecido, Padre, pero aumenta su fe, Padre bendito. Ten misericordia de ella, Padre Celestial, como de su hijo también y de su familia, amado Dios. Señor Jesús, te damos gracias por todas las cosas que tú nos das. Señor, también quiero pedirte, Señor. Por mi hermano Antonio, Padre bendito, que tiene un dolor de muela, Padre Celestial, toma tú el control del ser de él, de la vida de él, Padre bendito. Señor Jesús, sana esa herida, Padre Celestial, lo que tenga, Señor, en esa muela, Padre bendito, quítale el dolor, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de mi hermano Toñito, Señor. Señor, solo di la palabra, Padre Celestial, y una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Oremos, hermanos, por hermano Juanito, Padre Celestial, por su garganta, Padre bendito. Ten misericordia, Padre, nuestro hermano Juanito, Señor. Sana esa garganta, Padre Celestial, toda enfermedad, todo dolor, toda infección se va afuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, hermoso Dios, gracias, Padre, porque tienes en control todas estas situaciones, Señor. Señor, oremos por nuestro hermano David, Señor, por salvación y por trabajo, que también busque de Dios, Señor, y se pueda reconciliar contigo, Señor. Bendice a mi hermano David, donde quiera que esté, Padre Celestial, gracias por la vida de él, Señor. Toca su corazón, Padre bendito, para que regrese al redil, Padre. Gracias, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por la sanidad de nuestra hermanita Raquel, Padre bendito, que se estuvo clamando al cielo por la sanidad de ella, y su madre, Señor, está agradeciendo por la salud de su hija, Raquelita. Bendecimos hermana María Moreno, Padre celestial, por darle gracias también al Señor, por reconocer la mano de Dios en todos sus caminos. Gracias, Señor, en la vida de nuestra hermana y de su hija, Padre celestial, las bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te pedimos por Fernando, Señor, por salvación, y también por su garganta, Padre celestial. Gracias, Señor Jesús, pon tu mano de poder, Padre, en esa garganta, en esa dificultad, Señor, manifiesto, y glorificate en esa enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Gracias, mi rey y amado. Gracias, Señor Jesús. Señor, te pedimos por Víctor, que siga buscando de Dios, Padre celestial, que no se desanime, Padre bendito. Bendice a Víctor, Padre de la gloria, donde quiera que esté, Señor mi Dios, guarda, lo cuida, lo proteja, lo padre. Ábrele sus ojos espirituales para que vea el día de su salvación y al rey de gloria, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Dios. Señor Jesús, te pido por la célula, que se maneja en la casa de hermano Antonio, Padre bendito, bendice ese lugar. A las personas que ahí se llegan a congregar los días miércoles, Padre, bendice, los guarda, los cuida al Señor Jesús. Y a todas las personas que trabajan en ese lugar, Padre, para servirte, Señor Jesús. Gracias, gracias, mi amado rey. Gracias, mi amado Dios. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Señor mi Dios, te damos gracias por nuestro hermano José Pirín, que trajo la palabra. Esta madrugada, Padre, siguenlo ayudándolo. Padre celestial, siguenlo bendiciendo. Sigue les revelando tu palabra, Señor. Gracias por esa gracia que le has dado para exponer tu palabra, Padre celestial. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, a él y su familia. Señor mi Dios, bendice a sus hijos, hijas, señores, esposas, familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Dios, por la vida de mi esposa, Señor, que trajo las oraciones, las alabanzas, Padre bendito. Gracias por darle ese ministerio, Padre bendito, y el gozo que le das de servirte en esa área, Padre. Gracias, Señor Jesús. No quites ese gozo, aumenta ese fuego que hay en ella, para alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Señor mi Dios, te pedimos, Padre celestial, por cada uno de nuestros hijos, Padre, que regresa a la escuela, Padre bendito, después de estas vacaciones. Señor mi Dios, líbralos de todo mal, Padre celestial. Líbralos de toda tentación, mi amado Dios. Guarda su entrada, guarda su salida, Señor Jesús. Ilumina sus mentes, Padre, para que retengan el conocimiento que ahí les están dando, Señor Jesús. Gracias, mi amado Cristo de la gloria. Gracias, mi amado Señor. Señor mi Dios, gracias por estos niños que tú nos has dado, nuestras hijas, nuestros hijos. Gracias por esa bendición. Gracias, Señor. Clamamos ahora por ellos, para que tengan misericordia de ellos, si ellos no se aparten de tu presencia, Señor. Y cuando sean grandes, también te sirvan, Padre de la gloria. Señor Jesús, gracias te damos por la vida de nuestro hermano Andrés, su esposa, sus hijos, sus hijas. Bendice los padres. Gracias, Señor Jesús, por haberles dado, Señor, ese privilegio de servirte en el área de los niños, Padre. Bendice a esa familia, Padre de la gloria. Gracias por la vida de mi hermano Andrés, Señor. Bendice los Señor Jesús. También bendice a mi hermano Señor Jesús. Miguel, Padre. Bendice a mi hermano Miguel Méndez, Padre Celestial, donde quiera que esté mi hermanito. Guárdalo, cuídanlo. Y que siga sirviéndote en esa área también, a mi hermana Verónica, Padre. Bendice la Señor Jesús. Guarda a la Padre bendita. Cumple el deseo de su corazón, Padre Celestial. Para que ella también sienta ese gozo, Padre, de servirte, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos la congregación del cual, Señor, es pastor mi hermano José Pirí, donde él sirve, Padre Celestial, en Guatemala. Guárdalo, Padre bendito. Bendice a mis hermanos que ahí van a congregarse y a glorificar tu nombre y a recibir tu palabra, Señor. Bendice al varón, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias por cada uno de los predicadores, Señor. Que día a día, Señor, se esfuerzan por llevar tu palabra, Padre Celestial. Señor, hable de la ventana de los cielos, la revelación de tu palabra, Señor, para que sea tu palabra expresada a través de los labios de ellos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, bendición y poder, Padre. En esos mensajes, Señor Jesús, que tú le estás dando a tus siervos, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos, Padre bendito, por estos aparatos que nos has dado, Padre Celestial. Para glorificar tu nombre, Señor, bendecimos, Señor Jesús. Estos aparatos que sean para tu nombre, para tu honra, Padre Celestial. Gracias, mi amado Dios, por proveer, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi amado Jesús, por la vida de mi hija Anita y Danielita, Padre. Por la vida de mi esposa, porque está sanando sus rodillas, Padre. Gracias por la vida de nuestra hermana, Señor. Yesenia Morales, Padre. Guárdala, cuídala donde quiera que esté. Señor, cúbrela con tu sangre poderosa. Guarda su entrada y su salida, Señor. Amén. Señor Jesús, bendice a aquellos, Padre bendito, que quizá no te estén buscando aún. Pero que su llamado está allí, Padre Celestial, para que puedan escuchar tu voz. Y manda a tus guerreros, Padre. Manda a tus siervos, Padre, hablarles de la palabra, Señor. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor. Gracias por nuestro pastor, Jorge García. Por la congregación Camino de Santidad de Los Ángeles. A todas las filiales, Padre, bendice a los Padres Celestial en el nombre de Jesús y a los diferentes pastores, Padre. Bendice a mi hermano Jorge, a su esposa, Padre Celestial. Bendice a los vehículos en los que ellos se manejan cuando van a sus casas, Señor, o de viaje, Padre Celestial. Guarda a mi hermano donde quiera que él esté y donde quiera que él vaya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Rey, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque has puesto tus oídos, Señor, atento, Señor, a nuestras peticiones y nuestras necesidades. Pero que sobre todo lo más importante, Padre, agradecerte por ser tú nuestro Dios. Por ser un Dios magnífico, un Dios grande, un Dios que revela su palabra. Un Dios que admira, Señor Jesús, a los que te tememos, Padre, y nos ayudas, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, por darnos fortaleza, Señor, para seguir adelante buscando tu rostro, sirviéndote, agradándote, alabándote, Padre. Porque tú te mereces toda la honra, toda la gloria, todo el honor, Padre Celestial, es para ti, mi amado Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Te amamos, mi gran Dios. Gracias, Señor, por hacer todos los días los milagros de vida, Padre, para cada uno de nosotros. No sabemos cómo agradecer, Padre, más que decirte gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, en tu santo y bendito nombre. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Rey. Te amamos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias. Acompaña a mis hermanos a sus trabajos, Señor Jesús. Adonde ellos se dirijan, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.